yo he venido al santuario en verdad qué lástima de cohete no lección de emboscada chachán chachán vamos a ir en plan ninja nos van a enseñar el ataque trasero exacto sigue nuestro consejo nuevamente hasta situarte detrás del enemigo sin que te detecte para atacarlo por sorpresa otro tipo de ataques no surtirá en efecto para oxidada de hecho vamos a usar una nuestro mes bueno que tenga más espacio no significa que esté abierto a llevar más mierda no me ha pillado que ya lo sé ay dios mío si le había dado el botón lo ponía en la pantalla le he dado igual hay que venir hasta aquí hijo de put será que necesito la armadura de sigilo sí o sí igual debería quitarme los zapatos no igual la armadura también es ordenado oh dios mío le ha dado un botón que te ordena las cosas por qué se da la vuelta ay dios mío me voy a quitar hasta la máscara colo gesta ay dios mío me voy a quitar hasta la máscara colo gesta pero como me has visto pero como me has visto creo que hay que tener la máscara sigilosa o sea la túnica esta de los seica o por lo menos un par de partes no bueno aquí ya estoy andando lo más lento posible vamos a ver ahí está excelente hay que mover el joystick despacito si no otra vez por moverme demasiado rápido será que hace ruido el arco y todo no 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 me ha pillado ay dios mío digo le doy la vuelta por aquí y le hago todo el día pero es que es muy listo sí ку sí 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 no no Mierda, he hecho un saltito. Está complicado, ¿eh? Necesitaría una poción de sigilo. De hecho, creo que tengo. Es que tomarme esto solo para este tío es un poco una movida, ¿no? Esto nos lo dio un NPC. Tendré que ponerme al día con las comidas para hacernos elixires. ¿Qué se ha matado? Pues nada, había que tomarse una poción o tener la armadura, seguramente. Eso, tener más paciencia. Vale, nos piramos de aquí. Ah, bueno, y me lo devuelven, por lo menos. Eso está bien. Muchas gracias, videojuego. Voy a poner la máscara ridícula. Esto del pecho. Y esto por si es de noche. Yo qué sé. Y esto por si es de noche.